Hola, me encanta saludarlos. Bienvenidos a la sección de Cultura y Entretenimiento. Y comenzamos hablando de la actriz Marcela Mar, quien está radicada aquí en Medellín. Ella fue elegida como la nueva imagen de la campaña de la Liga contra el Cáncer. Prepara una nueva serie y es influenciadora de productos de belleza. Esta es su trayectoria. Marcela García Zaval comenzó a estudiar teatro a los ocho años en el Teatro Nacional de Bogotá. Su primer personaje fue a los 12 y el fallecido actor y director Pepe Sánchez fue su mentor. Mi madre hizo comerciales de televisión toda la vida, fue modelo en sus años mozos, entonces ella me llevaba a hacer castings de televisión. Por la telenovela Sin Límite recibió un premio Choc y un TV y novelas. La fama llegó a su vida. Sí recuerdo como esa extrañeza, esa incomodidad, como de uno no entender. Ha participado en 19 telenovelas, 13 películas y más de 10 obras de teatro con personajes que le dieron el reconocimiento y la fama internacional. Ahora su nombre artístico es Marcela Mar y en la calle le dicen, usted es la de... Todos quieren con Marilyn, usted es la de Pedro el Escamoso, usted es la del capo. En la televisión ha sido diseñadora, prostituta, coronel, periodista, loca, monja y fue Ingrid Betancur en la serie Operación Jaque. Pero ¿cuál es el personaje más difícil de su carrera? Ese no ha llegado, Carlitos. Ese es el personaje más difícil, siempre está por venir. La actriz radicada en Medellín está casada con el chef paisa Pedro Fernández. Vivimos en un apartamento que está rodeado de verde, de naturaleza, con nuestros gaticos, vivimos con nuestra hija Lola, que es la de la mitad. Fue elegida como la imagen de la campaña Sincronízate con tu cuerpo de la Liga Colombiana contra el Cáncer, que usa concienciar a las mujeres sobre el autoexamen de mamá. Ellas querían que yo llevara este mensaje de autocuidado, de prevención a las mujeres, porque resuenan con lo que publico en mis redes sociales. Ahora es influenciadora y empresaria de productos de belleza, meditación y alimentación saludable. Dejé el tabaco ya hace varios años, entonces, pues es, digamos, respaldar esa idea de que el tabaco produce 11 tipos de cáncer distintos. Pronto estrenará una nueva serie para plataformas digitales, en la cual es protagonista, llamada No fue mi culpa, además de una obra de teatro en Medellín. Está basada en un texto clásico que se llama La más fuerte de Augusta Strindberg, pero es una versión contemporánea, una versión libre. Marcela Mar, alejada de las telenovelas, prepara ahora nuevos personajes para las plataformas digitales. Hola amigos, yo soy Marcela Mar y le mando un saludo muy especial a todos los televidentes de Teleantioquia.